El águila cuando caza no hiere si no mata, ataca a sus víctimas cuando meten la pata El águila cuando caza no hiere si no mata, ataca a sus víctimas cuando meten la pata Cuando va a acabar esa pesadita mental, años y años de dolor que es de una vínima, saciado de esa furia acumulada en sus fríos Le cae con la espuma al mortal infantil, parte del oro del lego que produce el fuego de tu alma Nunca conseguí la mala con un arma, destruí tu carga, el arma escarba ya no pone, no te diré sin tu carga Los pueblanos donde se desmanarán la palma, carpo de siempre, servido y hermoso de los hijos, no fijo de peor Le cae con la espuma a sus víctimas cuando meten la pata Hoy de sol ya no, por simar la mente en la pata, el águila cuando meten la pata El águila cuando meten la pata, la pata, la pata, la pata, la pata, la pata, la pata Yo de las dos, yo sigo viviendo y siento como el tiempo, mi amor de sí, sigo aquí, siempre siendo un dejo Cuando llegara ese soñado momento, que lento, que todo lo que es de nada, tiene falta de tiempo Por eso espero siempre al gran evento, no hay punto de ese cuento El águila cuando pasa, no quiere si lo mata Ataca a sus víctimas cuando mete la pata El águila cuando pasa, no quiere si lo mata Ataca a sus víctimas cuando mete la pata El águila cuando pasa, no quiere si lo mata Ataca a sus víctimas cuando mete la pata La tierra fría se acaba preparando para la destrucción Pasiva, el águila de la pata Se va a decirles en las que no se vengan En el mundo de ir a una mesa se habló Y otro pueblo de América Y a su América cayó Se ha gustado bajo el águila verde Todo el mundo de la esposa Todo el mundo ha crecido Se ha soltado armado Todo el mundo ha creado A todos ha matado De todo caso en la cultura de tu antepasada y por qué no Haces algo A respecto de esto que yo digo Y maldigo que soy ese hijo perdido Por nadie conocido Siempre ha sabido que nunca dejará de estar vivo Y sigo y digo que yo el futuro adivino Gracias a su sueño divino Y pido paz, libertad y más y más humanidad 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 El águila cuando caza no llere si nos mata Ataca a sus víctimas cuando mete la pata Paz, libertad y más y más y más humanidad Paz, libertad 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 y más y más humanidad Yara cuando cata no llenes y nos mata Ataca a sus víctimas cuando meten las patas El habla cuando calafa no quiere si no mata Taca sus víctimas cuando mete la pata El habla cuando calafa no quiere si no mata Taca sus víctimas cuando mete la pata